Hola chicos, ustedes tienen una nueva idea en este video con la Javiera y les voy a mostrar algo ya sé que lo vieron en el título, pero estoy ocupando de esto porque yo no soy buena en el editor, ya, para para pararte y lo siguiente es que ya, yo también me doy el pelo ya, la Javiera también si, mi amor mira, mira me estoy enterando el pelo me estaba enojando like por la bola si la quieren ya, pero no voy a estar pensando solamente que voy a ir mi pelo por la masa ya, una segunda ya, una segunda ya, mira ya está lenses Estamos locos, vamos a hacer un video después de lo que queramos Ya pues nada chicos, hasta acá creo que yo voy a llegar el video Y nada pues ahí está, mis pelos violentes les gusta, les gusta, les gusta Ya les hice un like si les gusta mi pelo Hay que peinarlo primero Peineme Espera, no pueden ver A los GTA A los GTA Están viendo No vean No me rapíen la cabeza Ya pues Te diré un pe... Es que es asqueroso ¿Ya listo? No Ya que asco Huele el peo No abre la ventana porque el audio va a ser muy aqueroso No, 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 ya no te ven más allí Ese pelo quiero que tenga en ello Grítale, grítale Grítale ¡Puto pelado! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Anda! ¡Ponete! ¡Pone la cámara ahí! ¡Ya, chicos! ¡Hasta aquí! ¡No! Espera, hay que hacer esto! Lo de eso lo vamos a hacer en otro video En el que viene ahora Bueno, chicos, no fue el video de hoy pero lo he llegado a suscribir... ¡Vamos a hacer el video! ¡Ya tenéis el video! ¡Le like! ¡El otro video te va!